¡Tor! ¡Tor! ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, así estamos. A ver cómo está, déjame ver. Está bien. Está tranquilo. Si te he grabado yo un vídeo ahí. Pero mira cómo tiene la puerta, ¿eh? ¡Tor! ¡Tor! ¡Ey! ¡Mañana! Con este. La que te espera, amigo. Sí, sí. ¡Ay! Mañana con él. Mañana con Borja. Te va a dar caña, sí. Y te va a rectificar. ¡Ay! ¡Joder! Borja, mañana te vemos, sin falta. Hola, chiquito. Hola. ¿Está bien? ¿Eh? A ver, el tirón, el tirón. Tenéis que aprender a coger la correa por el dedo aquí. ¡Este! ¡Este! No te dejes que mire dónde está el miedo, dónde le ocasiona la inseguridad. Porque él tiene que tener todo controlado, ¿vale? Él tiene que tener todo el ambiente controlado. Y tiene que ver que nosotros controlamos el ambiente todo el tiempo. Tiene que saber que contigo no hay miedo. Ni más ni menos. Entonces, vamos a ver. Y a ver ella cómo le va a recibir. Vamos a ver. Mira cómo me ayudan los escuderos. Tranquilidad. Es que llegaron los escuderos. Ella no se sugestiona de un mordisco. Vente conmigo, vamos a andar un poquito con todos. Así hacemos equipo. Muy bien. Ah, mira, ella ha querido le... Sí. Bien, bien, vente aquí, vente aquí. Vente aquí, mire, mire, mire que lo van todos con él. No le dejes que vaya ahí. Nos paramos aquí, nos paramos. Tampoco le esfuerces. Que sea su mente la que decida. Bueno, tiene miedo de los ruidos. Está siempre en alerta. Por eso es muy importante que Andrea y que Alberto se llenen de fuerza, de valor. Que saquen esa energía firme y tranquila. Él le va a oler, como mis perros siempre. También son inseguros porque están en estado semisalvaje. Pero lo primero que van a hacer es olerle las glándulas perianales. Esa mirada ya es buena. Ya tienes otra sensación, otra emoción. ¿Ves? Tira. Y saca los dientes. Ahí. Se hace fuerte. Unflug. Unflug. Por lo primero. La chica paruren. El Unflug. ¡Vamos! ¡Vamos! Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. ¡Muy bien! ¡Ay! Casi viene. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. 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 Bien. Ya se va acercando. Bravo. Entonces él va viendo que todos los perros se acercan a mí y que no hay ningún tipo de amenaza. ¿Qué es lo que tiene que descubrir? Que nadie le va a hacer daño y nadie le amenaza. A vivir tranquilo como seguidor. Así no tiene responsabilidad. Y más ni menos. Vamos a hacer un grandísimo psicoanálisis a estas personas para que entiendan lo que provocan el torno. Así que, empezamos. Aquí estamos, por fin, que han venido a vernos. Estamos todos curaditos en salud, ¿eh? Separado, separación. Estamos con Thor, que está muy tranquilo aquí. Quiero que me cuenten su historia con Andrea y con Alberto. Alberto. Muy buenas. Hola. Hola, chicos. Hola. Cuéntame dónde viene este perro. A los espectadores. Cuéntame la historia de Thor. Cuéntame. Thor ha aparecido en nuestra vida porque colaborábamos con una protectora y nos avisaron de que habían abandonado una camada. Y se daba el caso de que el perrito tenía menos de 15 días. ¿Menos de 15 días? Nos llevaron en una caja y nos dejaron en un arcén de la carretera. Joder. Con la suerte de que pasó un transportista y fue recogiendo cajas. Así que no era una camada. Eran varias camadas. ¿En diferentes cajas? En diferentes cajas. ¿Un perro en cada caja? No, no, no. O sea, camadas en cajas. ¿Por qué dices? Sí. Entonces llegamos a Madrid, o sea, fuimos a buscarle. Acababa de llegar. Y según lo dejaron allí vimos que no traía una caja. Traía muchas cajas. Entonces ya el tema fue con cual empatizábamos más. Y este que nos hizo gracia se escondía. Era muy guerrero. Nos hizo gracia. ¿Estaba con los hermanos? Sí. Estaba con los hermanos. Pero les pisaba. Él y a los demás. Sí, les pisaba y se extraería de los más gorditos. Un mes y medio, un mes y medio de tenerle ya, de ser quejica, ya empezaron a morder, a ir con mala leche a morder. Con esta chiquitinique ya. Y pasó el tiempo y ya vimos que se iba convirtiendo en un problema. O sea, ya la agresividad se iba mal, te mordía y te mordía bien. Te destrozaba todo lo que pillaba en el suelo. En el coche ha roto cinturos de seguridad, se nos ha metido debajo del asiento, se ha comido los cables. Se ha destrozado la tapicería. Y vimos que era un problema. Entonces empezamos con nuestra andada en el mundo de la etología. Que eran los que se ocupaban de eso. Pero, ¿tú qué hacías cuando veías al perro así? ¿Qué es lo primero que te pasaba por la cabeza? Regañarle. Regañarle. Antropomórficamente, ¿tú crees? Exactamente. No, no hagas eso. Hablábamos de eso con él. ¿Y con Andrea cómo es el perro? ¿Cómo era? ¿Igual? Tiene más predilección por él que por mí. Porque dicen que siempre eligen a uno y yo creo que le eligió a él, pero... Es una cuestión de estado de ánimo de energía interna. Entonces lo recomendaron los etólogos, o sea, del mundo de la etología y fuimos a los más reputados, ¿no? Creo que es uno de los más reputados del país. Y lo primero que nada más verle en la primera sesión nos dice que es un perro enfermo, que cerebralmente no ha desarrollado bien sus capacidades y que tenemos un perro enfermo para toda la vida. Que tenemos dos opciones. Tratamiento médico y una serie de pautas o sacrificarlo. Salimos de allí y lloramos. ¿En un momento? ¿Cómo? ¿Sacrificarlo? Salimos de allí destrozados, o sea, llorando. Porque nos dijeron, es lo que hay. Pagamos 150 euros para llorar. Para decirnos eso, que necesita medicación. Dios, di una medicación. ¿Me la puedes enseñar, Alberto, por favor? Sí, claro. Ya me imagino, ¿no? Esa es la que nos recetara. ¿Durante cuántos años? No, no, indefinido, toda la vida. Para toda la vida. Se supone que era uno de los mejores etólogos de España. Sí, sí. Eso es lo que nos dijeron, por lo menos en la clínica veterinaria. De hecho, con él fuimos para lo que es el análisis que le haces. Una vez que haces el análisis, él te deriva a otra chica, que como que no tiene tanta experiencia. Y vas pagando. Y a pagar. Claro, claro. Cada videollamada son... 150 euros era simplemente decirte lo que le pasa al perro. Pero, ¿y qué le decía que le pasa al perro? Te hablaba de... De un problema de desarrollo cerebral. Que como no había estado con la madre, que la habían abandonado pequeño... El trauma de... Un imprinting negativo, seguramente. Que no había desarrollado bien el sistema neuronal. En ese momento... Eh, pues estáis seguros. Él sabe que yo soy fuerte. Se lo estoy transmitiendo. El trauma de desarrollo cerebral. El trauma de desarrollo cerebral. ¿Ves? Cuando se relaja, descenso. Descenso. Y me lo llevo, porque como tengo la iniciativa, soy yo quien dirijo el paseo y la marcha. Y el perro automáticamente está establecido en su ADN y tiene que seguir. El seguidor no tiene responsabilidades. Las responsabilidades las tengo ahora yo. Él ya sabe que cuando se relaja, le dejo en paz. Vamos, venga. Me dejo un poquito a ver. Claro, no puede vencer la inseguridad. No puede vencer el miedo. Vale. Un poquito por detrás. Donde a él no le afecta mucho. Esto ya le cansa mentalmente, porque le estoy impidiendo que vaya donde él quiere. Ahora va a ir donde yo quiera. Si se sacude es bueno. Como que se desestresa el sistema nervioso central. Y ahora se lo doy a su dueño otra vez a ver qué ocurre. Bravo. No le dejes escapar de lo que no hace nada. Eso es muy fuerte. No pasa nada. Vamos. Nos estamos descosquillando. Muy bien. Nos hace con los caballos, que la bolsa no hace nada. Lo que pasa es que el caballo es una presa. Ya está tocando la cabeza y es un gran paso, ¿verdad? Es que ella está insegura y el perro siente esa inseguridad. Como nos lo pusieron así, evidentemente, intentamos probar con la medicación. Como si fuera un paciente enfermo al final, ¿verdad? Sí, sí. Como si fuera un enfermo mental. Él era un enfermo mental. Como si fuera un enfermo mental. Sí, sí. Para toda la vida. Imagínate. Imagínate. Qué fuerte. Te hablaron de las orejas, te hablaron de las pupilas, de los ojos, de la lengua, del lenguaje corporal, del ceño, de las orejas, del morro, del olfato. ¿De perros? O sea, que de perros no os contaron nada. Nada. Nos preguntaron por la raza, por si conocemos a la madre, al padre. Al no darle datos nos dijeron que claro que eso ya es un problema, porque puede tener razas cazadoras, con razas de presa y tal, y que suelen tener también problemas. Pero son los destrozaperros. Ellos son los destrozaperros. Y ellos nos crearon a nosotros mucho más bien. Y no podíamos enfrentarnos a él cada vez que se nos ponía así. Y nosotros alejarnos, al final, eso nos ha generado mucha más. ¿Le dejo con la otra correa o le dejo con eso? Claro. Me he salido con la mía, con los recursos de morder y punto. Y encima... Para que lo dejen tranquilo. Acojono a los humanos. Acojona a la cojona a Andrey. ¿Me puedes ir viendo, querido? ¡Guau, guau! Me estuvo un poco a la cabeza. Me está insoportando. Y mide. Ahí le miro serio. Mira, mira, mira cómo me la paso con el zapatito. O sea, yo no me voy para atrás ni cambio mi nivel hormonal cuando el perro me enseña los dientes con lo que te pasa a ti, Andrea, ¿verdad? Ahora me voy para atrás. Cuando relaja me voy para atrás. Y cambio aquí a este punto. Está haciendo una regresión a su pasado porque seguramente esos 15 días, primeros días de vida, ese imprinting, seguro que evidentemente tuvo algún conflicto con algún ser humano. Lo cogieron, lo metieron en la caja bruscamente y él entra en defensa. Bueno, el perro tiene un genotipo bastante chiquito. El estañeo lento, el jadeo del cuerpo, está tranquilo. Bueno, a Borja nos dijeron que era dominante, los expertos, ¿eh? Nos vieron y dijeron esto es dominante a tope. Dominante a la cola para arriba. Se puede poner en posición dominante para defenderse, o ir, o atacar. Por eso el humano tiene que saber cómo tener las riendas de su vida y que el perro sienta que la iniciativa es vuestra para siempre. Porque el perro sigue al que tiene la iniciativa, no al que está inseguro. Y ahora, lo dejo aquí un rato también, que lo vea. Bien. Ahí, no pasa nada, no hace nada, nada hace nada. Bien. Bien, perfecto, perfecto. Agáchate un poquito. Muy bien, no dejes que huya, no dejes que mire la salida. Tranquilidad. Bien, no pasa nada. Bien, ¿qué? Bien, siempre midiendo. Bien. ¿Cuál es tu estado de ánimo regular en casa con el perro? Cuando piensas en él, ¿qué es lo que te pasa por la cabeza? Yo tengo momentos en los que tengo miedo. Tienes miedo, ¿qué más? Frustración. Mucho. Mucho. Rabia. También, mucha. De hecho, me escribe, me tiene que escribir, me tiene que llamar. Le manda un WhatsApp. O me llama, o me dice que es que no puedo con él, que no puedo con él. Y yo estoy ahí trabajando, estoy a mí. Yo estoy todo el día en casa ahora. Estás en angustia. Claro. Permanente a veces. Sí, sí, con la inseguridad de no saber en qué momento me va a saltar o si voy a poder sacarle. Porque a ti te ha salto a morder. Sí. A mí muchas veces. ¿Y tú qué haces en ese momento? Huyo. ¡No! Te va y encima me separo. Fuerte, ¿eh? Es como siempre me mira las manos. Sí, sí, sí. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Ves? Ya estaba esperando el... El ataque mío. ¡No! No, no. ¡Oh! Esto es... ¡No! ¡Oye! ¡No! Tiene trabajito. Venga, un poquito más y te dejamos. Ya hemos conseguido algo muy importante. ¡No te pasa nada! ¿Te das cuenta que no te pasa nada? Muy bien, aquí. Aquí, aquí. Y solo te quiero ayudar, mire. Aquí, aquí. Tiene un anclaje muy fuerte. Sí. Muy fuerte tienes el anclaje. Sí. No podemos permitir que un perro esté así, no. Ni está enfermo, ni está loco. Simplemente es un cerebro condicionado, recondicionado a lo negativo. En un perro con un imprinting totalmente nulo, con unos dueños que no sabían de verdad la psicología del perro, con unos etólogos que lo único que han hecho es reforzar más toda esta agresividad. Sí. Estimulando lo que el perro tiene en el cerebro, que es utilizar el recurso de la agresividad para salirse con la suya y una falta de liderazgo sabiendo cómo emplear bien la técnica de cómo se dan las reglas y los límites en la especie canina. Bueno, pues nada, nos damos cuenta de que hemos hecho muchísimas cosas mal. El primer error fue el no venir antes, el dejarnos orientar por gente que se suponía que había tenido perros y nos daban pautas, que han sido mal gestionadas, que no han valido y que además lo que hemos conseguido es justo lo contrario a lo que queríamos, que era que el perro ahora reacciona mucho peor que cuando empezamos con todo esto. Entonces, tenemos muchísimo trabajo por hacer. Borja nos ha dado pautas, nos ha dicho que tenemos mucho trabajo, claro, porque está muy encadenado en lo que le hemos estado mal enseñando hasta ahora, pero bueno, esperamos que con las nuevas pautas, con tranquilidad, con cariño y paciencia, consigamos que podamos convivir tranquilos. Chicos, arriba, Aramis, venga para arriba. Y hace carrerilla, ¿qué te parece? Esto no es adiestramiento, esto es la verdadera simbiosis. ¿Tú crees que si le metemos en la manada, qué pasará? Andrea. Que va a tirar a morder a alguno cuando se le acerque. ¿Tú crees? ¿Cuándo lo metes tú? No, paso. Tiene que luchar un poquito, porque es que ha aprendido a no hacer nada, ha aprendido a no querer enfrentarse a la vida. Es como el niño narcisista, que ha aprendido a utilizar mal comportamiento para salirse con la suya. Y aquí no podemos permitirlo. Aquí hay una estructura muy meticulosa. Venga, chiquita, sate quieto. O sea, aquí mandamos un barón a los perros. Lo vi, fuera. La correa. Este perro necesita estar mucho tiempo aquí. No se gira para... Ahora porque no sabe identificar las señales, pero ya verás tú que en dos, tres, cuatro minutos va a empezar a hacer lo que hacen todos. Si tienes miedo a volar, vuela. Suelta un poquito más ahí, que vuela. Una vez que ya le conocen, pues ya van a reconocerle utilizando el olfato, Alberto. Qué importante es la manada, ¿no? Mis perros, para que ellos también estén tranquilos, ¿no? Y puedan acariciarlo, porque ella está estresada con tu perro. Tú quieres acariciarlos, quieres a Pempinello, ¿no? Se quiere llevar a Pempinello. Para llegar a tener los perros así, al final el perro tiene que confiar en ti y ser el seguidor. Que tú tengas la responsabilidad. Pero es muy importante que también estén tranquilos aquí con la manada. La manada sirve también para tranquilizar al ser humano, porque el ser humano viene tenso al final. Y tú ves a mis perros maltratados, aquí lo ponen. Mis perros están tranquilos. Yo me encargo de sus vidas. Yo soy el guardián de las llaves, el guardián de la puerta. Y ellos viven tranquilos sin trabajar. Por eso son seguidores. El seguidor vive sin conflicto porque no tiene que trabajar. Yo soy el responsable de su vida. Entonces, si quieres, para... Le haces una pregunta. Todos estos consejos de todas estas instituciones, de todos estos etólogos, de toda esta gente, a ir parándome. Como ustedes dicen, claro que se puede. Porque ustedes tienen ese poder. El poder mental. El saber que haciendo lo que hay que hacer, haciendo el trabajo que hay que hacer, el perro va a estar tranquilo. Y lo hemos visto. Y una vez que el perro sea tranquilo, ya. Lo hemos visto. O sea, cuando te decían, no, salte del conflicto y vuelve a pensar. Claro, el perro venía, se te subía, te lamía, dominancia. Pero lo veías como cariño, como que... Lo humanizabas. Y hacías peor el problema. Ahora aquí que hemos visto que se enfadaba, pero seguías insistiendo de la manera correcta, y ibas sacando cada vez más relajado, más relajado, más relajado. Y ahora lo ves, en el coche nunca ha podido estar solo. Y ahora está solo durmiendo. O sea, a Borja le ha agotado. Le ha agotado. Y no le ha hecho nada. O sea, es que sencillamente... Es que es verdad, no ha hecho nada. Y nada es más. O sea, es así. La agresividad es un recurso para salirse con la suya. Como un niño en una rabieta. Aquí mandamos los adultos. Las cabezas pensantes, equilibradas. No va a mandar un perro ni un bebé de dos años. Es que por eso digo en mi tesis que el narcisismo es la... No es la enfermedad, porque es una enfermedad. Es la personalidad de nuevas generaciones. Los niños aprenden a salirse con la suya. No hay reglas y límites. Y al final utiliza la agresividad, la violencia, para salirse con la suya. Pues ser un perro igual. Además, ser un perro inseguro y con miedo se amplifica por mil. Y si encima le mostráis temor y si encima amplificáis con un estímulo positivo esa agresividad y esa manera de comportarse, pues ya ves tú. Blanco lleva en botella. Súper agresivo y mucho más inseguro. Ni vivís vosotros ni vive el perro. Él tiene que identificar quién es el que lleva las riendas de la vida, de su vida. Es un perro sin identidad de perro. Está desnaturalizado total. Increíble. Increíble. Simplemente le formamos un pelín y descenso la correa. Bien, eso es bueno. Cuando se sacude, es bueno. Muy bien. Ahí. No te quites tú. No, no dejo que tenga contacto visual conmigo. Muy bien, muy bien. Tiene que huela. Ven aquí, ven aquí. Venga, vamos. Ven aquí. Venga, vamos. Vamos, venga, vamos. Lo que hemos visto ahora mismo es que tenemos que desconfigurar al perro. O sea, lo hemos hecho todo mal. Todo mal. Y con todo el amor del mundo lo hemos hecho mal. Pero claro, si nos han aconsejado mal, si no sabemos lo que hacíamos y hemos reforzado esos miedos, ahora tenemos un problema que se va a solucionar. Pero lo se puede. No como nos decían, que era un perro enfermo y que era hueso sacrificarlo. Pasando desde el veterinario hasta los etólogos, hemos hecho agravar el problema. Todos los profesionales del parque que te decían no, mira mi perro que bien está, que tienes que hacer esto, esto y esto. Y no, no, de verdad, hay que entender al animal, hay que entender lo que piensa. Hay que hacerlo por su bien y por el tuyo, para llevarnos los dos bien. Y aquí estamos empezando el camino. Pena que sea el último sitio. Pena. Ojalá hubiera venido por primera vez aquí. Porque así no tendríamos ni un problema ahora. Así que nada, de primeras, gracias Borja. De primeras. Porque en un solo día hemos visto cuál es el problema y lo hemos aprendido. Realmente, lo hemos interiorizado. Ahora, a partir de aquí a trabajar todos los días. A mí eso no me vale, de que el perro está enfermo y le tienes que medicar. Coño, si no he hecho nada, si el perro no ha hecho nada. Pobrecillo, o sea, es que salimos con ganas de llorar. Aquí salimos con ilusión. Y eso es lo importante. Ahí está mi Andy, con nuestro Thor. Oye lo que mordía este perro, ¿eh, Andy? Cuéntame. Este era el pensable, hacerlo hace dos años. Thor, querido. Aparte, no se le podía tocar ni la cabeza, ¿te acuerdas? Muy bien. Fantástico. Madre mía. Pero claro, porque descondicionamos el recurso de la agresividad. Alberto. Sí. Qué grande, ¿eh? Tore, aquí. Muy bien. Muy bien. Fantástico. Aparte decían que había, ¿qué? Tenías que hacer. Tenías que sacrificarle. Una enfermedad cerebral y que era o vivir con el agresivo o sacrificarle. Y mírale. ¿Cuántas clases hemos dado? Hemos dado... Tras practicamos todos los días ella y yo. Claro. Y contigo, esta es la cuarta, no me equivoco. Thor, querido. Cómo le ha cambiado la vida. Oye, muy feliz, ¿eh? Que estéis felices vosotros y, por supuesto, el perro. ¿Dónde se aprende de verdad? En Borja Academy. En Borja Boni Academy. Thor, cariño mío. ¿Te saluda? Thor, cariño mío. Buenas, Borja. Después de... ¿Qué le llamamos ya? Toma de diez y medio. Fred, mira, a mi lado. Sin tirar, de puta madre. Hemos pasado por perros, pasos de cebra, semáforos y cojonudo. Mira. Y si corro... Corre conmigo, no me muerde. Gracias, Borja. Muchas gracias. Y recordad, no lo abandones. Nos vemos. Chao. Bye bye. Dale a like al vídeo. Si te ha gustado, adiós, compártelo. Hoy va a dormir la siesta, que flipa. Bien. 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 Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa y no lo abandones. Bien. Bien. Gracias por ver el video.